Ya, cuéntame. Ah, hola, mi nombre es Homero. Y Chucky, Chucky. Callate Chucky, quiero contar a menos. ¿Qué pasó hoy a mí? Y escorpión me clavó un... No, no, pero cuéntame, ¿qué pasó hoy? Hoy me regalaron un juguete porque mi maestra le dijo a mi papá y mi mamá que me está yendo muy... que soy uno de los mejores en algunas cosas de la clase. ¿Ya? ¿Es cierto, mami? ¿Y entonces? ¿Y entonces cómo es la canción? Gracias, papá. Chucky, chucky. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Gracias, papá. Chucky, chucky. ¿Y a ver, Juli, cómo la canta? Sí. Pántala. Ah, ¿qué estás comiendo, Juli? Uva. ¿Uva? Ah. Ya, besito. Papá, una becita. Ahora anda para allá que te quiero ver cómo estás becita. Anda para allá. Ay, qué linda que está, Juli.